Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. Según estudiosos de esta ciencia, una línea lógica para alcanzar el desarrollo sostenible es el análisis de los costos para adoptar las decisiones correctas en cualquier proceso productivo. A este particular dedicamos nuestro encuentro de hoy. En línea es el programa económico de Perla Visión. La ficha de costo es la metodología que se utiliza para la formación del costo de un producto o servicio. En ella intervienen elementos de costos y gastos. Dentro de los elementos que intervienen de costos están los insumos, vamos a decir, las materias primas que se utilizan para producir o elaborar el producto y en caso de servicio, los elementos de gastos que intervengan. Las materias primas y que intervienen también la energía, el combustible y el agua. Además, los costos de elaboración, que son los costos directos, los gastos directos, como es el salario de los trabajadores que realizan directamente el producto. Es decir, son directos a la producción. El salario, algunos insumos, depreciación de los equipos que intervienen en la elaboración del producto y los gastos indirectos. La ficha de costo refleja el costo unitario de la producción, de su adecuada elaboración y de su actualización continua depende la veracidad de la información que se brinda a los empresarios para tomar decisiones. Es a su vez un instrumento de control económico. Para llegar al precio del producto, usted aplica, tiene que calcular el margen de utilidad y el impuesto sobre venta, que son los impuestos que se le aportan al Estado. Esa es la diferencia que hay entre el costo del producto y el precio. Que el margen de utilidad no debe estar por encima, en el caso de cuando usted está formando un precio mayorista, del 20%. Solo en las empresas de agricultura y otras empresas productoras se le permite que se aplique un 30% y no es sobre todos los gastos, solo sobre los gastos directos. Hay otros elementos que usted debe velar en la ficha de costo y es que la ficha de costo debe ser revisada constantemente de conocimiento de todas las personas que intervienen en este proceso porque la empresa puede incrementar sus gastos indirectos, pero no quiere decir que porque usted incremente sus gastos indirectos usted puede incrementar el precio del producto, el costo del producto que, claro, incrementa el precio del producto. El precio del producto se incrementa si hay un incremento en las materias primas. Para analizar una ficha es necesario fragmentar el objetivo en cuestión. Dígase producto o servicio desde lo general hacia lo específico. Cuando se tiene dominio del proceso se puede emitir un criterio más certero. En Cuba se ofertan diferentes tipos de servicios. Están los servicios estatales y los servicios particulares, los que oferta la gente en la calle. Y al final los estatales tratan de acomodarse un poco la economía, pero la gente en particular siempre va subiendo más el precio y más el precio porque la situación está más apretada. Y es normal. Si yo soy, por ejemplo, taxista, yo le subo el precio a mi servicio y entonces puedo acceder un poco a los servicios que suben el precio a las otras personas. Pero cuando tu trabajo es estatal y tu salario no se sigue inflando, no sigue subiendo, no puedes acogerte a los precios de la calle. Para empezar, en estos momentos los precios tienen una inflación generalizada con el tema del aumento del salario y la baja oferta que hay. Por tanto, para una empresa en estos momentos cumplir su producción o su gasto de producción tiene que ponerle un precio demasiado elevado a los productos que esté emitiendo y es a lo que está llegando a la población. Con el aumento del salario y el nivel de contratación que tienen las entidades ahora mismo no creo que correspondan las ofertas que se están, con la calidad que se están ofertando a la población a los precios que se están emitiendo. Desconozco completamente cuáles son los precios de las cosas, de las materias primas para poder ofertar un producto, pero creo que se cae de la mata, que al final el producto cuesta muchísimo más que la elaboración de la materia prima porque seguir produciendo el aguacate cuesta lo mismo. Sale de una mata y hay gente que le va subiendo cada vez más el precio al aguacate, por poner un ejemplo. Es cierto que la gasolina va subiendo, pero al final un viaje, por ejemplo, a La Habana te cuesta 10.000 pesos. Comprar la suficiente gasolina para ir a La Habana no cuesta 10.000 pesos. Sí, tiene que haber variación en la ficha de costo. Tiene relación entre sí, pero a la vez varía. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a crear un producto, ese producto me lleva materias primas, me lleva tiempo, me lleva recursos. El salario es el gasto mayor que tiene una empresa, el gasto fijo mayor que tiene una empresa, porque la depreciación es un gasto fijo pero que no crece. Pueden haber otros gastos, pero como tal, puede haber, depende si es una empresa que contrate servicios, pero los servicios siempre se van a mantener. De acuerdo con análisis realizados en organizaciones productivas, existe un desbalance entre los gastos indirectos y los directos, incluso con un alto porcentaje en los primeros. Un aspecto que además de desestimulante, incide directamente en los precios, ganancias y al repartir las utilidades. Las empresas tienen una serie de gastos indirectos en que incurren, que está la depreciación, servicios contratados y otros gastos, pero el mayor gasto indirecto que tiene una empresa es el salario, y es un gasto fijo, que puede ser variable. Este salario debe tener un comportamiento con relación al salario de los gastos directos. Un análisis certero de la ficha de costo puede sugerir situaciones nuevas de acuerdo con el proceso económico en sí, el escenario en que se desenvuelve la organización y la respuesta a dicho momento. La ficha de costo debe ser actualizada y revisada constantemente y cada vez que sea necesario, porque el precio de las materias primas que se incluye en la ficha de costo tiene que estar en correspondencia con la factura por la que yo recibí el producto, y eso tiene que corresponderse una cosa con la otra. Ahora, si se recibe un producto con un mayor precio, por supuesto la empresa tiene que actualizar su precio de costo. Y esto trae consigo que los precios a veces se incrementan, o casi siempre se incrementan, nunca bajan, porque nosotros tenemos una economía tal y como hemos hablado, una economía importadora, que los precios de los productos importados incrementan y se mantiene una tasa de cambio porque nuestra economía trabaja en una sola moneda. Las empresas trabajan en moneda nacional, aunque adquieran un producto importado, la tasa de cambio es 1 por 24 y así se registra en la contabilidad. Cada precio que sale al mercado tiene que tener consigo el gasto de producción que tuvo, directa o indirectamente, desde la electricidad que se gasta hasta la mano de obra que se utiliza. Mientras más gasto haya detrás del precio, más va a aumentar el costo de ese producto. Por tanto, es por eso que están saliendo los productos con precios tan elevados a la población, porque si aumenta el salario con la cantidad de fuerza de trabajo contratada para la elaboración de algo en específico, con el insumo de materias primas también, que hay que ver a los precios que se adquieren las materias primas, el producto sale con un precio que tiene que tener respaldado todo ese gasto que se va a generar para esa elaboración. Son muchos trabajadores en directo, es verdad que a veces, por ejemplo, para hacer cualquier actividad o cualquier materia, o prestar un servicio, es verdad que a veces vemos muchos trabajadores que están sin hacer nada prácticamente, sentados en una oficina, cuando realmente están generando gastos y no aportan prácticamente ingresos a la actividad. Si estás pagando demasiado dinero por algo que quizás puedas realizarlo una persona o dos, y entonces se lo estás como que pagando a cinco o a cuatro, uno definitivamente tiene que encarecerse después el resultado final del producto. En una empresa que se dedica a hacer jabones, la gente que uno tiene que priorizar siempre, o sea, el que más tiene que ganar, o al menos el que está directamente vinculado con la producción de jabones, es mucho más importante que las personas que se encargan de los papeles, ya que la compañía va de jabones, no es una oficina de hacer papeles. Inevitablemente siempre el core, la gente que hace lo que se hace en una compañía, son los que uno tiene que priorizar. Y en una compañía cuando hay 20 gente que se dedican a los papeles y tres que hacen jabones, esa compañía está derrochando una cantidad de dinero increíble. Es indiscutible la necesidad de los trabajadores indirectos detrás de cada producción de servicios o de productos, porque los que trabajan directamente en la producción solo se encargan de la producción, o sea, siempre tiene que haber una mano detrás. Si la empresa tiene un desbalance entre los trabajadores directos e indirectos, pueden suceder todas estas distorsiones en la formación del precio, en los resultados de la empresa, porque lo que está establecido como debe estar en la correlación que debe existir entre los trabajadores directos e indirectos es que debe existir un 80% de los trabajadores directos a la producción y el 20% indirectos. A la vez que la empresa no cumple con este indicador, ya sus indicadores se distorsionan. Todos los indicadores, tanto de formación de precios y de trabajo y salario. Y por tanto, su resultado no es lo más eficiente que pudiera ser. La ficha de precios y la ficha de costos es un instrumento muy importante para obtener un buen resultado de una empresa. Por tanto, los empresarios y todos los que intervienen en la elaboración y en el análisis de esta ficha deben tener un análisis constante, una revisión constante para que estén a tono con los resultados de la empresa y para que los precios de los productos sean realmente los que deben ser y no estén distorsionados ni no estén en correspondencia con los resultados de la empresa. Vivimos un momento excepcional en nuestra economía nacional, tanto a nivel macro como en la doméstica. Entender los factores que afectan los costos posibilita mejor estimación a futuro de los mismos, establecer prioridades, así como conseguir una eficiente asignación y control de los recursos, evitando costos innecesarios. Usted puede comunicarse con nosotros mediante las direcciones electrónicas que aparecen en pantalla. Y recuerden, solos vamos más lentos. Juntos podemos lograrlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!